A ver, vamos a sacar otra vez. Otra vez sos al lado de Bowser, Wario, ¿por qué? Si te saca monedas, ¿por qué lo usa? No entiendo, Wario. No entiendo. A ver, voy a ir hacia el objeto. Como no puedo llegar a la tubería. Ah, bueno, puedo robar monedas, por suerte. Ok. Bien. Ok. Bueno. Y hoy está del otro lado. No, me va a robar monedas. No. No, Rosalina, no. A Wario le robó. ¿Cuántas monedas robó? Ocho. Pero no importa, porque yo tengo otra y yo le voy a robar la próxima. Seis. A ver qué ganó. El teléfono de aliado. Rosalina, a ver qué se ganó. Nada. Minijuego. Se encaja la caja. Eh, otra vez. Otra vez el mismo minijuego, eh. Otra vez, como en la partida anterior. No. ¿Por qué? El juego no sé. Ahí está. Como que no quiere. Darme otros minijuegos. Ahí está. Bien. Dale. Esa. Moví muy bien el control. Esa. Dos. Bueno, gané monedas, por lo menos. Ronda restante. Ya quedan tres rondas. Ronda ocho. Atención, solo quedan tres rondas. A ver cómo están las cosas. El equipo de Mario va a la cabeza. En segundo lugar, el equipo de Yoshi. El equipo de Mario ha puesto mucho esfuerzo. Qué compenetración. Penetración. Qué equipo se quedará con la victoria. Veamos qué opina un experto en el tema. A ver ese experto. Démosle una calidad bienvenida. Hola, soy yo, Lucky 2. Estoy seguro de que va a ganar el equipo de Yoshi. Tiene un 70% no, un 80% de probabilidad. Ahí lo tienen. El equipo de Yoshi se merece este regalo. Teléfono de aliado. Otro. Ya veremos. Estamos llegando al tramo final. Y fíjense, se ha duplicado el número de estrellas. Se puede conseguir de una vez. Si trabajan bien el equipo, esta puede ser la oportunidad para cambiar el curso de la partida. Otra vez. Que acudir, no veo demasiado entusiasmo. Ah, creo que me están pidiendo un poco más de emoción. Jejeje. Uy, va a cambiar. Lo malo es que no puedo volver, como que se rompió el puente de arena. A ver. Oh, oh. Por arte de magia, Kamek aumentó el poder de las casillas nefastas. Esas casillas super nefastas son muy peligrosas. Hay que evitarlas a toda costa. Llegamos a las tres últimas rondas. A no escatimar esfuerzo. Luigi. Aparece. Moriado se lo va a llevar Yoshi. Bueno, a ver. Voy a usar. Voy a robar monedas. A ver a quién le robo. A Yoshi. ¿Cuántas le robé? Cinco. Bueno, algo le robé. Tres. Cuatro. Ok. Me voy a la tubería. Nos vamos. O sea, ¿dónde está Yoshi? A ver qué se lleva Wario. Champiñón venenoso. Oh, iba a usar un aliado. Aquí en boca. A huesitos. Llevo. Iré contigo. Se lo unió a huesitos. Se llevó a Luigi. También. Uy, a ver. Evento especial. Uy, va a elegir un regalo. Elijo un regalo. ¿Cuál va a elegir, Rosalina? Uy, ah. ¿Qué? Ay, no. No. Monedas. Ay, menos mal que no me sacó una estrella. Me sacó nueve monedas. No. Menos mal que no le apareció una estrella. Si no, me hubiera... Me hubiera hecho trampa. A ver, siguiente. A todo fútbol. Minijuego de fútbol. A ver. Marca tantos goles como puedas. Aquí no hay porteros. Así que patea sin miedo. Es el equipo. Ok, voy a practicar un poco. A ver, ya entendí. ¿Para qué lado tengo que invocar? Dar gol. A ver. Un minuto tengo. Vamos. ¡Ay! Vamos. ¡Ay! No. No. Vamos. No. Vamos. Ahí ya es. ¡Ay! Vamos, vamos Gol Esa Vamos Vario No Tomá Voy a ganar igual Bien, gané 1 a 0 Bien Muy bien Bueno, Bowser me ayudó Por lo menos Algo ayudó Siguiente turno Siguiente turno, quiero decir Quedan 2 A ver Champiñón venenoso Algo salina le voy a tirar Porque está muy cerca De la tubería verde Bien Un lado de Mario Su propio lado 5 6 Un 6 Esperá A ver Un topo Monty Me voy a llevar A lo mejor lo pasamos bien juntos y todo No cabe duda Topo Monty se ha unido a tu equipo Bien Eso quería un aliado Necesitaba Y no me tocó nada Casilla la suerte Hace que el equipo de Mal Pierda 5 monedas Bien Una dos salina Uy, va a llamar un aliado Yoshi Otro aliado ¿A quién invoca? A Waluigi Te termo en la dice Es mi especialidad Dice Bueno Ya tiene huesitos A Luigi Y a Waluigi Tiene Yoshi Más aliados Tiene Cuatro Pero a Rosalina Le restan dos Porque yo le usé El champiñón venenoso Uy, ah El blooper Sale Ay, no tenía ni idea De que hubiese un lugar gigante aquí Cuidado con el puente Nada de imprudencias Ay Nada Ok, ok, ok Retrato al robot Ah, ya entendí Si este lo jugué antes Así que Bueno Vamos a ver Es el formar La cara de Mario Correctamente A ver un poquito Ahí Ahí, más o menos Te pasaste Wario Quieto Ahí, ahí, ahí Quieto Un poquito más Derecha Dale, dale Wario Dale Ok, más o menos Lo hice mejor Sí 88% Excelente ¿Listo? Sí Dos monedas extra Ganando por monedas Igual Última ronda Ahora A ver A ver El turno A ver Ahora podés usar otro dado A ver El topo Monty Pero no Voy a Voy a usar el dado El lado de Mario No 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 voy a usar objetos Se quedó en el mismo lugar Wario Uno Bien, bien Diez Buen número Doce Ay, no me digas Que no puedo pasar Ay, tengo que volver atrás A ver Bueno, no puedo volver Me fui por el camino equivocado A ver Evento especial Qué cosa más extraña Es como si te hiciese falta Una especie de herramienta Para que se mueva Ay, necesitaba Bueno, se unió a Donkey Kong Por lo menos Al equipo de Wario Casilla versus Cada jugador pone monedas Y luego se las disputan En un minijuego de vibración Aquí poseyó a todas las monedas Tentarse a una aventura vibrante Elige cuántas monedas Quieres jugarte Diez Tomaré diez monedas De ambos equipos Bien Acá me juego veinte monedas Concientas una vibración Atención Atención Awww No Awww Qué lástima No Qué lástima No se van a llevar la estrella Porque Que ya está Ya No llegan Este es el Última ronda Ya no se pueden usar objetos No se puede avanzar más A ver Apelotonamiento A ver Empuja a tus rivales fuera de la pista Mantén oprimido D para cargar El golpe y suelta el botón Para embestir con fuerza a tus rivales Ok Ok Vamos a entrenar un poco Ok 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 Ya entendí Mini juego simple Empujar Otros aliados Vamos Vamos Dale A ver Pausa A ver Esperen Bien Ahora sí Hacimos Uy No Uy Toma Que apiche Toma No Esa Bien Gané Tuve suerte Tuve suerte Tuve suerte Tuve suerte Habían Habían caído todos Casi Bueno No pasa nada No pasa nada Gané igual A ver Terminó la última ronda Así que Es hora de anunciar los resultados Ha llegado el fin De esta paradisiaca aventura Mi trabajo ha terminado Creo que voy a darme Un chacuzón Qué ganas tengo de ver Quién ganó Sí Me estoy emocionando Voy a empezar por anunciar Las bonificaciones Tiene una Viene con una estrella La primera bonificación Es Bonificación De aliados Para quien haya reunido Más aliados La bonificación Es para Yoshi Eh Eh Ya sabía La segunda Bonificación Es Bonificación De pisotones Bonificación De pisotones Para quien haya pisoteado Más rivales Que nadie Y la bonificación Es para Yoshi Eh Otra vez ¿Por qué? Y con eso aclarado Ahora vamos a anunciar El equipo ganador Venga Dilo ya Los que demostraron Tener mejor trabajo En equipo Y ganaron la victoria Es el equipo de Yoshi Hoy otra vez Me ganaron No No lo puedo creer Pero bueno Ay Fracasé otra vez De tres estrellas Por tres estrellas Que le dieron bonificaciones A ellos A los A ellos dos Por eso Me ganaron Si hubiera conseguido Más aliados Hubiera ganado Pero no Pero bueno Hice lo que pude Decaí al final Termina decayendo Pero bueno Por lo menos Lo pasé Premios encapsulados Ya está disponible En Mario Party Dobles Bien Desloqué Igual el tablero Que me faltaba Estuvo genial Completaste Zenda Hacia la sandía Bueno Igual lo completé Por lo menos Así que Ya está disponible Premios encapsulados Pero bueno Perdió otra vez Pero igual Lo logré Logré Desbloquear Uno de los escenarios Que me falta Aunque bueno Que es el escenario Que voy a jugar En el próximo video Así que bueno Gente Lo iremos dejando Por aquí Espero que les haya gustado Esta Partida A pesar de que perdí Otra vez Bueno Veremos Si en el próximo tablero Podré ganar Lo lograré Bueno Averímoslo En el próximo video La próxima parte Que voy a jugar El último tablero Del modo Mario Party Dobles Así que Nada más que decir Gente Nos veremos En la próxima parte Pásenla bien Cuídense mucho Y recen Para que gane La próxima Por favor En los comentarios Con sus likes Recen para que Me vaya bien Bueno Nada más gente Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Nos vemos Chau Recuerden que si el video Les gustó Denle me gusta Y compártanlo Con sus amigos Y si todavía No te suscribiste A mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chau 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 Gracias.